Y es que a tan solo un día de su band meeting en Macao, él oficialmente llegó a este país y fue recibido por muchos fans, hay que decirlo. Y sí mis cielas, esta es la primera vez que lo podemos ver luego de todo el escándalo que sucedió hace algunos meses. Algo que él recalcó durante el aeropuerto fue justamente que, esperen sorpresas en su concierto, muchas personas le preguntaron si se iba a pintar el pelo y él dijo que pues hay que ver. E incluso bromeó con los fans diciendo que se iba a hacer skin hit o básicamente raparse todo el pelo, algo que no creemos que suceda pero realmente puede ser que él se pinte el cabello. Cuando ya salía del aeropuerto, pues hay que decir que él se equivocó de bus y ahí los redireccionaron al verdadero transporte. Y pues mis cielas, esperemos que le vaya súper bien y ustedes recuerden que está siendo en este momento su carrera orientada más a China y Hong Kong. Así que pues esperemos a ver qué sucede en su fan meeting y sin duda les estaremos informando todos los pormenores que se den al respecto. Ahora vemos de Mini Pin y es que mis cielas, luego de haber escuchado a Min decir que Pin ocupa todas las cavidades en su corazón y que es tan indispensable como lo es su aliento, sus ojos y su corazón, pues agárresen. Ellos tuvieron una entrevista con la revista Paus en donde les preguntaron qué les gusta y les disgusta del otro. Y pues básicamente Min decía que a Pin le gusta comer toda clase de comida y por el lado de Pin decía que a Min no le gusta el clima cálido. Min dijo que a Pin no le gusta el clima caluroso tampoco y Pin respondió luego dejándonos a todas clowns diciendo que a Min no le gusta el clima caluroso porque a él no le gusta usar ropa. Todos corroboraron esto diciendo que cuando ellos fueron a Bali compartieron la habitación y Min estaba sin ropa porque según él todo le pica. Y es algo que incluso Pin mencionaba que de verdad a Pin por alguna razón la ropa suave suele provocar picazón y por eso se la quita. Porque quitarse la ropa es cosa de Bross y no es el único por el lado de Pin. También todos mencionaron que él es otro al que le pica la ropa porque él también suele andar sin camisa cuando está con Min. Porque esas son las confianzas de Bross y pues no fue todo lo que dijeron. De hecho aquí se les preguntó qué quieren hacer aparte de ser actores y Min mencionó que él quiere abrir un restaurante en donde se sirva comida deliciosa. Lo dijo en chino y pues él estaba en la onda de las sonrisas mirando a Pin. Si ustedes no saben por qué lo regresaba a ver y cuál era el indirecto en todo esto es básicamente porque Pin está siguiendo la carrera gastronómica de chef. Es decir que básicamente Min le quiere abrir un restaurante para que pues Pin sea el chef. Cosas que nos dejan claro que esas son las confianzas de Bross así que nosotros podemos decir siempre juntos nunca y juntos. Ahora hablemos de nuestros gemelos brillantes y comencemos hablando de Win y es que en el evento que tuvo hace algunos días con Hershey. Pues hay que decir que fue un evento caótico. No solamente hubo cientos de fans ahí aglomerados sino también los fans competían en el espacio con los medios de comunicación. Realmente para Sense of Care fue un evento que sobrepasó las expectativas por lo cual hubo muchas quejas respecto a los fans. Que se sintieron mal porque no podían ver a Win de cerca. Ante todas estas quejas la marca decidió mencionar una disculpa. Si mis cielas el día de hoy ellos hicieron una carta disculpa mencionando que realmente el evento con Win sobrepasó toda clase de expectativas. Por lo cual esto los hizo ver que la próxima vez que tengan un evento tienen que tener una locación mucho más grande. Pero sobre todo preocuparse mucho más por el sentir del fandom de Win. Y si mis cielas realmente todos agradecieron muchísimo esta disculpa porque muchos de los fans que estuvieron ahí estaban casi aplastados queriendo ver a Win compitiendo con los medios. Los organizadores mencionaron que la próxima vez van a tener mucho más cuidado y sobre todo todas las quejas se van a tomar en cuenta para hacer un evento de calidad la próxima vez que se lance algún producto con Win. Y pues si eso nos tenía felices hay que decir que ayer nos hizo más felices ver la cita que tuvieron Bride y Win al punto en el que los medios de comunicación los mencionaron en todas sus publicaciones. Literalmente mis cielas a ellos los ponían como que ellos son reales que Bride y Win son reales son sin filtros. Dijo el mayor siempre abrazaba al menor como si solamente existiera un ambiente en el que solamente ellos dos existieran. Sobre estos comentarios todos los fans justamente mencionaron que desde el evento de la IMAX Bride ya estaba dando indicios de que se iba a encontrar con Win a pesar de que él no estaba hablando con los fans estaba hablando con Pileo. Win estaba haciendo exactamente lo mismo en el edificio de GMMTV él salió con su hermano directamente al concierto en donde se encontró con Bride. Y mis cielas aquí todos evidenciaron que cuando ellos notaban que la gente los estaba filmando se alejaban se ponían a grabar el escenario pero como dos imanes se unían el uno al otro a conversar. Ustedes saben que Bride es una persona súper tímida pero él siempre tiene cosas que decirle a Win él siempre le encanta hablar cuando está con Win y siempre se notaba ahí las miradas de bros porque Bride siempre checando a toda la gente que estaba alrededor de Win además de que siempre estuvieron el uno junto al otro. Cuando ellos salieron de ahí todos notaron la sincronía de ellos dos literalmente si Win se metía la mano al bolsillo de atrás Bride hacía exactamente lo mismo después. Además todos justamente mencionaron que cuando ellos salieron ya de ahí se despidieron como que se fueran a ver después. Literalmente Win ni siquiera su hermano esperaba que incluso estaba ahí pero si estaba bien abrazadote a Bride porque eso demuestra las prioridades de bros y miren ustedes hasta la prensa menciona que por encima de que ellos ya no pertenecen a la misma empresa han demostrado un vínculo genuino a lo largo de estos años. Así que mis cielas nosotros podemos seguir diciendo siempre juntos nunca y juntos. Ahora hablemos de Dao y Afrod y es que ustedes recuerdan estas menciones de ellos dos diciendo que prácticamente ellos sienten que estaban destinados a conocerse el uno con el otro. E incluso Dao mencionaba que al miembro que más ama de Daswan era Afrod porque él es el único que ocupa un lugar en su corazón. Sobre estas menciones se le preguntó a Dao específicamente por qué le dio un anillo a Afrod y pues sí el dijo que le compró un anillo de diamantes porque han trabajado muchísimo tiempo juntos. Dijo nuestra relación es súper especial porque hemos pasado por momentos muy duros en el pasado. Y escuchen bien esta parte el hijo yo quería darle un regalo valioso para recordar lo duro que fueron los días pasados. Si un día estamos separados pues ese es un recordatorio o un impulso o un ánimo de que nunca estamos solos que nos tenemos el uno al otro. El anillo funciona como un estímulo en el que podemos pensar el uno en el otro y por lo cual los medios les preguntaban por qué tiene que ser un anillo y no le regalaste una pulsera. Aquí Dao mencionaba justamente que una pulsera para él era muy cara pero esto era una broma él dijo que realmente el anillo es costoso sin embargo él siente que los anillos son mucho más valiosos y especiales de lo que sería una pulsera. Y pues aquí los medios les preguntaron por qué llevan los anillos de pareja en distintas ocasiones y en otras no. Y pues aquí Offroad mencionó que lleva su anillo a todos los eventos importantes y pues aquí le preguntaron por qué llevas entonces el anillo el día de hoy. Él dijo porque ese es un impulso un estímulo de que yo sé que estoy con él. Y pues el impulso estaba ahí mis cielas porque justamente Offroad estaba enseñándonos el anillo que tiene con Dao. Y pues todos los fans justamente mencionan esto que ellos desde que se conocieron siempre han sido así unidos. Como les digo a pesar de que ellos estuvieron compitiendo por un lugar para entrar en el grupo de Taipop Das One nunca les importó eso siempre se ayudaron se empujaron para que los dos pudieran entrar. Con el transcurso de los años ellos se han hecho todavía más unidos. Eso nos deja claro que tener un anillo con tu bro es cosa de bros así que siempre juntos nunca y juntos. Ahora hablemos de nuestra pareja caliente y es que ustedes recuerdan esta mención de Mile diciendo que a él le recuerdan todos los postres a Apo porque a Apo le encantan los postres. Y pues todas las veces en las que durante todas las entrevistas ha mencionado que a Apo le gustan los batidos y no el café. Es así como que tiene eso en la punta de la lengua. Sobre esta situación el día de hoy tuvieron un evento en donde Mile estaba ahí en la onda de la conversación con los fans. Y pues Apo en un momento lo quiso interrumpir. Mile le dijo sabes que espérate un momento yo quiero preguntarte si esto es café o es un batido. Si mi cielas él le sigue recordando a Apo que él por qué no toma batidos y solo toma café si no le gusta el café y le gustan los batidos. Porque si mi cielas Mile es una persona que no olvida las traiciones y pues no fue el único. De hecho por el lado de Apo él cuando toma el micrófono comenzó a exponer a Mile diciéndoles a los fans. Saben aquí está el mayor sponsor o el mayor patrocinador y cuando los fans le preguntaban pero quién es, quién es. Él al final junto a Apo trajeron a Mile hacia adelante como el mayor patrocinador. Apo mencionó que él les iba a regalar entradas a los fans que estaban ahí. Pero no solamente esto de hecho cuando Mile ya tomó el micrófono. Él dijo saben es verdad yo les voy a dar una entrada pero la entrada tiene algo especial. Van a tener comida, agua, palomitas mientras ven Manzwan. Y pues cuánto fue la inversión de Mile. Hay que decir que justamente que Mile pagó la mitad del dinero de todo el teatro que tenía una capacidad de 100 personas. Para que todos los estudiantes de una escuela en Tailandia puedan ver Manzwan. Todos han mencionado que si Apo tiene el privilegio de que Mile le pague todo. Pues también los fans tienen ese mismo privilegio ahora. Porque miren ustedes, sin decirle a nadie aportó ese dinero para que los fans puedan ir, sentarse y comer y ver la película. Y esto nos demuestra el lindo corazón que tienen ellos dos. Así que nosotros podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora hablemos de nuestra pareja locamente enamorada. Y es que ustedes recuerdan que existió una cancelación de un evento que ellos tenían en Hong Kong igual que Dew. Y pues muchas personas se enojaron porque existía la controversia de otra artista de otra empresa. Y pues todos direccionaron como que ella tenía la culpa, como que por ella se cancelaron los eventos. La prensa les preguntó justamente a Pony Puguin qué pasó con el evento de Hong Kong y por qué se canceló. Y ellos aclararon esta situación diciendo que realmente se pospuso el evento. Básicamente porque existió un desastre natural en Hong Kong, iba a haber un tifón. Y sobre todo podían los fans correr peligro. Algo por lo que los medios le preguntaron entonces qué pasó con los fans. Puguin por esta parte dijo, fue una lástima, yo vi todo en Twitter, muchos fans se decepcionaron. Pero hay que pensar en algo, realmente era peligroso hacer un evento cuando se estaba llevando a cabo un tifón, un desastre natural. Incluso nuestros vuelos fueron cancelados. Y aquí sí, Narapid mencionaba que se sintieron muy tristes, pero sobre todo estaban muy preocupados por los fans. Fue una sabia decisión posponer este evento porque sí, misielas, Puguin en su mención mencionó que aunque les puso súper tristes esto, al final este evento nunca se canceló. Más bien se pospuso, dijo realmente nosotros vamos a ir a Hong Kong, pero lo haremos cuando todo pueda estar seguro. Y pues que creen misielas, positivamente el día de hoy GMMTV mencionó que sí se va a llevar a cabo el evento en Hong Kong. Incluso a Taipei van a ir el 2 de diciembre. Y sin duda les estaremos informando todos los pormenores que se den al respecto. Y vamos a terminar estas noticias hablando de Jim Ford. Y es que luego de haber escuchado a estos dos que estaban enamorados el uno del otro. E incluso en el evento de CIEF Cinema. Pues vimos como Jim estaba celoso diciendo que él es el único que puede traducir a Ford. Él es el único que entiende el idioma de Ford. Pues agárrense, porque eso no es todo. Porque Ford tuvo un evento junto a Satan y Mark. Y pues básicamente aquí les estaba diciendo a sus compañeros. Saben, creo que debería estar Gemini entre mis elecciones. Y pues Mark se enojó diciéndole, sabes tú no deberías hablar desde tus preferencias o pensamientos personales. Y pues aquí Ford terminó diciéndole, esto es algo normal que yo también extraña a mi bro. Sí, misielas, él estaba extrañando a Jim. Y pues cuando lo extrañaba, pues quiero decirles que cuando estaban jugando. A Satan y a Mark se les dio la palabra Jim. Y pues ellos comenzaron a querer darle pistas a Ford diciéndole, sabes es el novio de Ford, es el novio de Ford. Y pues aquí al final Ford les dijo, ¿quién es el novio de Ford? Y pues sí, misielas, aquí Mark terminó respondiéndole esto diciéndole, tu novio es Jim. Sí, misielas, dejando en claro que Jim el novio de Ford. Y pues hay que decir que Jim el día de hoy también estuvo en el CIEP Cinema, tuvo un evento. Pero en este caso con Prom y Winnie. Y pues todos los fans estaban derretidos con él porque usó lentes. Sí, misielas, sí que bien que se le veía con esos lentes. Y sobre todo esto nos deja claro que Jim el novio de Ford así que siempre juntos, ok, juntos.